hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos de nuevo con un vídeo en el que vamos a mostrar una prueba de pago de una de las páginas que estamos trabajando desde hace bastante tiempo se llama bit games una faucet con multitareas donde podemos conseguir diferentes cripto monedas trabajando de forma gratuita y aquí hemos obtenido el litecoin decir que bueno actualmente la última vez que retire litecoin y dogecoin son las monedas que nos permiten retirar y que puede que vayan actualizando modificando o cambiando y añadiendo nuevas monedas donde poder retirar dentro de esta página aquí tenéis la prueba de pago recibido a través de coinbase en este caso han sido uno unos 1 1 con 15 euros dentro de la moneda litecoin desde aquí lo que os recomiendo es trabajar la mayoría de las secciones aquí tenemos la página pero una de las principales es la faucet donde podemos conseguir coins los coins aquí tenéis la lo que viene siendo que 10.000 coins corresponde a 10 céntimos y aquí en dentro de la faucet podemos reclamar y nos van a dar entre 100 y 500 por hora si damos aquí a picar piedra hasta llegar al oro aquí nos sale un captcha nosotros resolveríamos aquí en este caso nos pide un avión avión aquí y le damos a salvar aquí nos aparece que hemos ganado no sé si es en 100 coins aquí nos pide si queremos conseguir unos 25 extra esto cada vez que hagamos una resolvamos una vez por hora la faucet nos lo da como opcional lo mismo aquí nos pide hidroaviones hidroaviones este también siguiente lo mismo y vamos a dar veis aquí se nos han acreditado los anteriores y ahora aquí se nos acreditan 25 y aquí tenemos la sección de earn offer walls y referidos vamos a pasar primero por la sección de referidos aunque muchos de vosotros nos interesa porque os consideren muy difícil y complicado aunque siempre recomiendo que es una sección donde si los otros conseguir referidos estaría o ganancias en automático sin tener que hacer absolutamente nada y aquí nos dicen que eso que nos pueden dar por registro 1500 coins y qué bueno que el trabajo las tareas que ellos los referidos realicen también serán recompensadas aquí nos pone que un 10% de lo que ellos generen si nos vamos aquí a offer walls encontramos diferentes muros de ofertas aquí tenemos pues diferentes tareas como pueden ser ver anuncios completar encuestas descarga de aplicaciones jugar a juegos y registrarnos en páginas suele ser ese tipo de tal incluso ver vídeos diferentes tareas que como podéis ver encontramos en esta lista de offer walls por ejemplo si nos vamos a la offer wall de one apps es una de las más conocidas y que encontraréis en la mayoría de páginas de faucets o bien ptc tenemos registros aunque siempre aquí lo que os recomiendo es las tareas que son absolutamente gratuitas que no te pidan número de teléfono y datos que puedan llevar a que tú tengas que pagar por algún tipo de servicio a la que de forma no voluntaria te puedas suscribir aquí por ejemplo recomiendo las secciones de encuestas esto de aquí los apps móviles siempre te digo que nos pidan yo que se registraros y depositar cierta cantidad de dinero o cosas de ese estilo o facilitar vuestro número de teléfono validándolo con un mensaje esas cosas siempre digo que no las hagáis porque puede lo que nos están pidiendo es activar una suscripción que luego a la larga pueden cobrar colocar siempre las gratuitas fijaros bien en lo que os pide como ejemplo aquí nos pide una inversión con lo cual está podríamos descartar pero desde aquí podéis encontrar una enorme cantidad de una gran cantidad de muros de ofertas y de tareas en cada una de ellas mira media también tenemos aquí como podéis ver lo que nos pueden pagar y suelen ser tareas que nos pagan mucha mayor cantidad que la faucet por ejemplo y aquí en ridem podemos retirar y retiramos cuando lleguemos y alcancemos los mínimos 100.000 coins y esto desde aquí añadiríamos la cantidad de coins que queremos retirar la la moneda y la dirección que nosotros tengamos de esa moneda si existe con la de litecoin y a de dogecoin siempre hacer eso bien porque si os equivocáis en la dirección en que sea si dais una dirección de litecoin y este de dogecoin o al revés o si equivocáis en una en una simple un simple carácter dentro de la dirección el dinero lo vais a perder así que tiene mucho que una hora de retirar y bueno desde aquí podéis ver un poco el historial de mis retiros aquí tengo dos retiros de litecoin y podéis ver que es una página que están pagando que están funcionando y que es muy 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 recomendable trabajar ya que ganamos dinero sin tener que pagar o invertir desde aquí nos despedimos espero que esa ayuda de servido esta información recuerdo llena tus bolsillos puntocom meteros en mi página web donde tenéis información de nuevas páginas pruebas de pago guías tutoriales que os ayudan a ganar dinero en internet y suscribiros al canal llena tus bolsillos para nuevos vídeos como este nos vamos viendo en vídeos en llena tus bolsillos adiós nos vemos en el próximo vídeo